¿En qué lugar voy a salir? Aquí, donde sea. Disculpe, ¿cómo que en cualquier contexto? Van a decir que los capitalinos tenemos trastornos. ¿Qué fue lo que sucedió? Ah, lo que pasa es que fui a recitar serenata a mi excónjuge y su madre me arrojó a la fuerza policial. Sinceramente no lo sé. Comentó que ya la había amenazado, pero yo no la había amenazado. De hecho, iba a media melodía escasamente. ¿Y cuál le cantaste? Estaba vocalizando la de Mi Historia Entre Tus Dedos de Gianluca. ¿Y cómo va? Este, dice, yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. ¿Y en eso aparecieron los policías? Lo que pasa es que me desplazaba con una amistad. Observamos a la patrulla, le indiqué que nos retiráramos del lugar. Me comentó, no vienen por nosotros. Le dije, sí, vienen por nosotros. Y nos capturaron. ¿Y cuál es el problema con la madre? Ah, lo que pasa es que no me estima porque tomé prestada a su hija sin su consentimiento. No éramos esposos legales y la trasladé conmigo a otra urbe. Desde esa ocasión nunca me estimó. No le apetezco porque soy capitalino. ¿Y tienes hijos? Tengo una cría radiante llamada Kimberly. ¿Y es de ella? Con ella, sí. ¿Y entonces, si se quieren, cuál es el problema específicamente? Lo que pasa es que ella no quiere aproximación entre los dos. Su madre le ha metido ideas erróneas de mí. ¿Tú la golpeabas o algo así? No, para nada. En alguna ocasión discutimos como cualquier pareja, pero nunca pasó a mayores.